Para su presentación este fin de semana en nuestra ciudad, llegó la actriz, comediante y escritora Isabela Santo Domingo, más recargada que nunca. A los niños a uno siempre les gustaba más la muñeca de la otra, por eso cuando adulta siempre nos gusta más el muñeco de la otra. Con sus divertidas y atrevidas reflexiones sobre los temas cotidianos, regresa recargada a Medellín la talentosa Isabela Santo Domingo, un referente del fin humor negro en nuestro país. Vengo con todas, hacerlos reír, pero con todas. Y ahorita, con esta obra que viene editada, actualizada, peluqueada, como digo yo, mejor dicho, se van a reír en serio, se los garantizo y se los prometo. El prototipo que dice que el hombre perfecto, un perfecto idiota, un rubio ahí que ni suda ni se despeina. La actriz, comediante y escritora, luego de adelantar estudios en Los Ángeles, promete hacer reír a carcajadas a su público antioqueño. O sea, la Barbie es más fácil que la tabla del uno. Entonces me fui dos años y medio a estudiar a California, a Los Ángeles, estudiar improvisación y escritura creativa, con énfasis en comedia, humor. Y fue increíble para mí, obtuve las herramientas que necesitaba para poner la obra como quería. Entonces cuando digo que viene recargada, es porque viene con todas, yo vengo más descarada que nunca, dispuesta a todo por hacerlos reír. Los Caballeros las prefieren Brutas, el stand-up inspirado en su best-seller, este 3 de junio, en el Teatro de la Universidad de Medellín, con dos fusiones, a las 6 y a las 8 y 30 de la noche. Y a veces viene con alas.